Los animales a lo largo de toda nuestra vida, de toda la vida del hombre, han estado a nuestro lado, nos han estado acompañando, han sido nuestros fieles amigos, nuestros fieles servidores, han trabajado siempre para nosotros y poco a poco la sociedad ha ido avanzando, ha ido evolucionando, pero hay algo que todavía por desgracia no hemos dejado de lado, que es la crueldad, el maltrato, el abandono a los animales. Por eso para Adana es muy importante crear conciencia sobre la importancia de los animales, sobre que los animales son seres vivos, que sienten dolor, que sienten tristeza cuando les hacemos daño, cuando les abandonamos. Y por eso en Adana hemos decidido iniciar el camino, el camino con mayúsculas, es el camino de Santiago, pero es un camino muy especial, porque los protagonistas del camino, en este caso los peregrinos, van a ser los propios animales. Vamos a salir un grupo de 15 voluntarios por semana, con 15 perros andando todo este trayecto. Ahora los perros serán los mismos durante todo el camino, los andantes pueden cambiar, la gente que quiere participar puede participar entre una y siete semanas. Estamos pasando por una ruta de peregrinos muy antigua, por unas calzadas romanas, pasamos por ciudades antiguas, preciosas, así que todo el camino es muy bonito. En Estopona vamos a comenzar exactamente en este sitio, la prerra de Estopona, de Adana, y vamos la primera semana a Sevilla, en una semana. Vamos a dormir en varios sitios, en hostales, refugios, hoteles, casas rurales, todo es organizado de Adana, la organización para los perros, todo es organizado antes del viaje. Tenemos ya organizado todo lo que es el hospedaje, vamos a proporcionar nosotros mismos lo que es el desayuno, un almuerzo, tenemos un coche acompañante que lleva el equipaje de los caminantes, para que no tienen que llevar más que una pequeña mochila. En este coche acompañante que tiene un trailer, por ejemplo, donde tienen compartimentos individuales para todos los perros, donde los perros pueden dormir por la noche. También, por ejemplo, cuando los perros tienen su, digamos, su día libre, que ellos van a tener un día de descanso después de seis días de andar, tienen un par de días para recuperarse, sus patitas. Bueno, la forma de participar es muy sencilla. Primero, desde luego, que hay que pensar si realmente uno tiene la condición física para poder hacerlo, y luego elegir la semana, que encuentra muy bien la descripción de todas las semanas en la página web. También existe la posibilidad, por ejemplo, un grupo de amigos, podrían unirse, decir, mira, no todos podemos caminar, pero todos queremos colaborar. Entonces vamos a recaudar un poco de fondos y tenemos un representante que camina para nosotros. Entre todos pagan ellos la contribución y esta persona camina, representando su grupo de amigos o, inclusive, para empresas. Es una muy buena oportunidad para empresas de demostrar su solidaridad, de mostrar que su empresa es una empresa que sí se preocupa por los animales y por el medio ambiente y por cuestiones de vida en general. Pues el propósito es bastante amplio. Por una parte, concienciar a las personas de la importancia que tienen los animales en nuestra sociedad, de la importancia que tienen los animales como seres vivos. Y por último, pero no menos importante, para nosotros es recaudar fondos, conseguir dinero, ya que Adana no recibe aportación de ningún tipo, solo a sus propios socios y de los eventos que realizamos. Y nos gustaría conseguir dinero para crear un nuevo refugio para animales. La perera puede tener, debería de tener 110 perros, pero de momento tenemos 140 y algo, y cada día entra más. Así que el trabajo es muy intenso. Y es por eso que necesitamos el refugio nuevo, porque nos gustaría poder cuidar a todos los animales pequeños, domésticos, que ahora están abandonados. Lo que vemos aquí atrás es la plataforma que en el futuro va a ser el base para un refugio, para animales abandonados, que va a tener las instalaciones de mantenimiento, y va a tener también unos espacios para una veterinaria. Y aparte de eso, el concepto es que la gente que vive aquí en la zona de Cazares, que tiene el fin de semana la posibilidad de visitar ese sitio, y pasar un buen tiempo con la familia y con los animales en este ambiente. Cada persona que camina con nosotros como un perro puede realmente sentirse orgulloso de que ha hecho el camino de Santiago, no solo por sí mismo, sino también lo ha hecho por el respeto de vida, por los animales, que también son criaturas con derechos de vivir, son criaturas vivas, y puede sentirse orgulloso de no haberlo hecho solo pidiendo para sí mismo, sino para los animales. Y creo que eso es un mensaje muy bonito y muy importante, pero creo que estamos en principio haciendo lo mismo, reflexionamos solamente que lo hacemos con los animales.